Hola, hola. Muy buen día a todos. Dios me los bendiga. Hoy les traigo una mascarilla de miel y café. La mascarilla de miel y café es muy beneficiosa para nuestra piel. Es aclarante, esfoliante y suaviza. Por sus nutrientes en la miel es muy nutritiva. Y el café actúa como efecto anti-envejecimiento, eliminando impurezas y células muertas. A continuación mezclaremos los dos ingredientes. Es importante mezclar bien y hacer una mezcla homogénea, que no quede tan dura, ni tan muy espesa, ni tan muy aguada. Que quede a la perfección para que se pueda añadir a tu piel. Bueno, aquí estoy haciendo la mezclita y lista para ponerme y aplicarme en mi piel. Bueno, listo. Acá ya les tengo, miren, una mascarilla de miel y café. Y ahora me la voy a aplicar. Bueno, acá ya estoy aplicándomela, miren la cara. La estoy esparciendo. Se siente la sensación deliciosa del aroma del café. Como pueden ver, también me puedo esfoliar mi piel, si tú lo deseas, porque también el café es esfoliante. Es muy buenísima esta mascarilla. Es aclarante. Y esfolia muy bien la piel. Dejándola muy suave, con el efecto de la miel. Luego la dejo veinticinco. Y aquí ya el resultado. Espero que les haya gustado este video. Dios me los bendiga. Y nos estaremos viendo con muchos más buenos consejos. Y viva lo natural.